¡Qué chistos güey los me joder! Yo no sé por qué la gente los asiste, güey. ¡Están bien verga! Güey, ¿qué juego de mamador quieres, güey? Que te ponga en el... en el... de Game Boy. Eso ya son palabras de hombre, güey. ¡Joder mamador! Mira, Casper, ¿Van aria of sorrow? No lo tengo, el pinche Advance War. ¡Ay, pero Advance War! ¡Final Fantasy, uno más! Uno y dos, güey. Golden Song. Metroid Fusion. Ah, el puro juego que tengo un físico. ¡Goku, güey! Yoshi Island. Wario Land 4, güey. ¿De esos? ¿Cuál, güey? Golden Song me sonó más mamador, no sé ustedes. Sí, güey. Ah, no sé dónde lo aventé, güey. Te acabo de aventar el cartuerto. Por ahí lo aventé, güey. Uy, yo tengo Golden Song de 10. Es súper extraño. No, no es cierto. Ve acá, ve acá estimando. No, no es cierto, güey. Era, güey. Ahí está tu juego. Sí, pero... Es Advance, ¿verdad? Simón. Y para que veas, güey, que yo... Yo también, güey, puedo ser inhumilde. Ah, ¿dónde está esta madre? Una eternidad más tarde. Una eternidad más tarde. Final Fantasy, güey. ¿Los cuatro héroes de la luz? Es mi juego favorito. Oye, luego, yo ahorita en Game Pass, güey, estaba formando una pinnamada que se llama Monster Sanctuary. No sé, güey, es una mezcla rara entre como la mecánica de atrapar monstruos y pasar plataformero, güey, pero está medio bizarrón, güey. Se llama Pokémon Mystery Dungeon, güey. Ándale, es como... Es que no me acordaba cómo decirlo, pero sí, güey. Aquí está, güey. Aquí lo tengo. ¿No tiene Angry Beards físico en DS o 3DS? ¿No me acuerdo en qué salió? En 3DS. Yo esa madre la quería comprar, pero nomás no. Es que tengo juegos sueltos en una cartuchera así. Porque hoy fui a la plaza, güey, y de que pasa a comer, y ahí está un CX, güey, ahí tenían el Angry Birds. Creo que ahorita te digo cuánto está, güey, que no vale. Está como en 200 baros, güey. A ver, a ver, vamos a ver. Yo creo que hasta el Marketplace lo topas en 50 baros, ¿no? Sin caja. Y mis juegos de mamador. Oye, ahorita el que se hizo juego de mamador, güey, es el... Está en 140, güey. Ay, no mames. Me he embarazado. El que se hizo de mamador, güey, es el Jump Force, güey, de Switch. ¿A poco? Sí, güey. Nah, pero eso es por moda, güey. Otaku de moda. Ya no lo puedes comprar, ya no lo puedes conseguir en ninguna parte. Ah, ¿lo bajaron? ¿Eh? ¿Lo bajaron? Sí, güey, porque se venció la licencia, güey. Ah, la verga. No, ya debe haber ahí publicaciones de consolas con ese juego en 20 mil baros. Ya sé, güey, no. No, y en enero, güey, febrero. Febrero, que creo que fue el mes del anime en Xbox, güey. O sea, tenían ahí, lo tenían en oferta, güey. Lo tenían como enciéndose estos baros. Y te decían, nomás que tienes que comprarlo antes del 14, güey, 13, güey. Porque si no, ya no lo vas a poder comprar. Güey, yo, la neta, estoy bien feliz porque esta es la única forma de tener físico, güey. Plantas vs. Zombies. ¿Solamente salió en 10? Sí, güey, y es una versión única. Aquí, este, todavía el creador de la saga se aventó unos minijuegos bien perrones, güey. Ah, la verga, pensé que era portacito entre celular. O sea, tienes el... No, es port directo del de PC, güey. Ah, la verga. Es primero port directo del de PC y tiene cosas únicas, güey. Está muy chido. Y hasta con eso, esta versión, güey, es la que yo tengo. Está incompleta, güey. ¿Por qué? El original, güey, era un cartón de... ¿Ves que algunos juegos venían envueltos en un cartoncito? Ajá. Su carcasa. Este venía envuelto en un cartón de nuez, güey. Que se... Ah, lo verga. Que estaba haciendo comida, güey. Tenía sus mordiditas, güey. Dejas... Si lo topo. Ah, lo topo. Y estuvo... Y en su momento estuve a punto de... De... Que me lo compraran, güey. Porque estaba... Cuando tú, cuando... Cuando todavía Darkan Bebé podía decirle... Papi, ¿quiere un juego? Y luego te decían... Ash. Bueno, voy a dejar de comprar caguamas por comprarte tu chingadera del Nintendo. Ah, no mames, güey. En Walmart había una versión del Yeti. A la verga. Mira, 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 mira. Topo, topo, topo. ¿Dónde lo va a mandar? ¿Dónde lo va a mandar? Aquí, nada más. Aquí. Uf, plantas contra sombra. A la verga. Ay, ¿el Yeti era figurita? Era figurita, güey. Era la edición todavía limitada, güey. Oigan, yo el que siempre vi como en cien baros y nomás nunca lo compré en el pinche chivirrobo en... ¿Cómo se llama la tienda esta que quebró? En los planes, güey. Todavía está ahí, güey, en cien baros, güey. Ah. Yo lo llegaba a ver y... Ah, se me fue el puto nombre. Best Buy. Y traía el amigo y todo. Chivirrobo. Güey, es que... Este chivirrobo, güey. Ahí va el mamador. Ahí va el mamador. Ah, huevo, güey. O nos presumen sus pinches emuladores, pero yo sí presumo mis juegos físicos. Yo como ya me decís de todos los juegos físicos, pues ya, güey. Aquí como lo tengo, tengo la pura caja, güey. Ese mero. El amigo, güey. Ay, sí está bonito. Ese está muy bonito. Nunca lo conectó a la luz, a ver qué pasaba. Bien quemado, ¿no? Eh, Dark and Chibi. Dark and Robo. Como el temedor, que metió un temedor a la luz y por eso se puso así. No mames. No, pues. No mames, que esa es la historia, güey. Sí, ¿no sabía? Güey, yo... No, pero este Chile y yo eso, nomás lo sigo... O sea, lo seguía por moda, güey. Y luego ya me aburrieron, güey. No, yo como Fonse, sí escuchaba a su mamá de esta de radio que tenían los dos. Ah, no. Ahí contaban esa. ¿Cómo se llamaba? Ya te digo, ¿no? A mí ya te digo, me cagaba el... No, ya va bien culero, güey. Güey, el pinche Sibu es el ya te di gordo, güey. Por si no sabías... Por si no sabías, ese güey es el ya te di gordo, güey. Pregúntale. ¿Ese güey es? Es fan. No te estoy... No te estoy madriando, te estoy animando un hecho. ¿Él o el Frías, güey? No me acuerdo quién de los dos es el pinche ya te di gordo. ¿Quién es el que era primo de papitas? O es, no sé. ¿Se acuerdan? Ah, el Benzama. Benzama, güey. ¿Sí, no? Benzama. Ese güey también es ya te di gordo, bien cabrón. Ya quebraste algo, güey. Se cayó, se cayó. No, es que voy a poner... El vaso de Chocopil. Voy a ponerle luz a... Voy a conectar a la luz. No, no, pero... Así me veo con la lámpara que ya se está muriendo, güey. ¿Te ves como sordos? Solo Lorien puede hacer ese look. Mira, mira, güey. Saludos al buen Lorien, al maestro. Pinche cámara puteada trae ese güey. Pero, güey, trae unos buenos mames. Al chile, güey. Ah, y ella sí se rifa. Sus mía tríos son una nueva, güey. O sea, te estás riendo cada rato de que... O sea, el vato no es como así el típico retrogamer de... Ah, no, clavado. No, a ese vato le tira, güey. 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 Es tan americano, güey. Y como que tiene un chingo de consolas chinas de esas que le maman a usted, don chato. Pues él y yo tenemos como la misma colección, güey. De colonas. De colonas. Güey, ¿ya estás grabando? Sí, güey. Desde hace como media hora. Es que vaya a soltar comentario inopiado. Desde hace 10 minutos estamos grabando. Yo creo que todo empezó desde que empezamos a hablar del chivirrobo. Pero, güey, ¿no se te hace que a veces la gente mamadora con Mister es como ese niño de... Este, que anda compartiendo las frases de Triline, güey? No sé qué es Triline, güey. ¡No mames, güey! La juventud, no. Güey. ¿Has visto alguna vez la película de Megamente, güey? Sí. Güey. A ver. Déjame te paso a este pinche mame, güey. Quiero saber qué es Triline, güey. O sea, me sacaron con un tema de jóvenes. Es como, también hace poco Lalo me sacó también una así de... ¿Cómo que esto? Y yo, esas son cosas de chavos, güey. Recuerden que yo ya voy para mis 40. ¡Oh, perrejo! ¡Ya lo encontré, güey! Güey. Necesito que escuches esto. Déjame una pestaña. Yo me di cuenta de que el villano... A ver. ¿Ya estás escuchando, güey? Se está grabando. Échalo. Dime si se escucha, porfa. Si se escucha, güey. Se escucha. A ver. Topo. ¿El villano es en realidad el malo? Pensando, me di cuenta de que hemos pasado tanto tiempo idolatrando a las personas equivocadas. Porque siempre nos han planteado que el villano es el malo del cuento. Historia tras historia, que pase lo que pase, el villano nunca es mejor que el héroe. Sin saber que el villano una vez fue un héroe. Uno al que le dieron la espalda. Un héroe que después de sacrificar lo más preciado que tenía por hacer lo correcto, entendió que el mundo no merecía ese acto de valentía. Es por eso que en realidad no adoramos a héroes, sino a villanos complementados que se dan cuenta que el villano es el significado de héroe. Y es que, para ponerte en contexto, el héroe este sacrificaría a ti para salvar al mundo. Pero el villano sacrificaría al mundo para salvarte a ti. Ahora, con lo que te he dicho, aún piensas que... A la verga, qué profundo, güey. Oye, ya, ya, ponle pausa. He visto varios de estos, güey. O sea, ese recorrido de Minecraft, güey, que ponen esas mamadas. Pero no sabía que era un mame, güey. Güey, es un mame. O sea, las frases de Triline son un gran mame, güey. De repente está una morra, güey. Hay uno donde está una morra haciendo un toque, bailando y todo. Y en el fondo hay un vato súper triste, güey. Y le pone, ¿sabes? Es curioso, ¿verdad? Cuando te empiezas a sentir mal, tu propio cuerpo te empieza también a hacer mal. No es solamente un aspecto de tu mente, güey. Es un pedo como el memo aponte de los depresivos. La vida. No, 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 no. Pero ¿sabías tú que el emula pobre es el que no alcanzó con Paul Mr. FPGA? Y tuvo que aprender a la mala cómo apreciar a los emuladores que no son 100% fieles. Ahora que ya sabes esto... Espera, espera, espera. ...túrpores son malos. Chato, 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 espérame. Es que no sé, ya lo dije, güey. Ya no lo pongo. Pero en la edición ponemos la rola, güey. Ah, venga, esta y la de no se habla de Bruno son sus hits, ¿eh? Ah, este, es que esa no se la sabe. Güey, es que es. Ah, ¿sabías tú que el emula pobre es? En algún momento de su vida fueron fanáticos del emulatente... ¡Ay, ya se me fue, güey! No, güey, la pendejé, güey, demasiado. Güey, sería un pedo así de... Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo cuando empiezas a tener un misterio FPGA, empiezas a rodear todo aquello que te hacía feliz, como los circuladores, y todas aquellas consolas chinas donde antes tú jugabas? Antes no te importaba ser feliz con lo poco que tenías, ¿verdad? Ahora solamente es una competencia moderna, ¿a quién te mira un resultado? ¿Y quién? ¿Quién realmente se puede considerar un verdadero fado de un viejito mamá? A ver, ahora ponme así la tonada, pero como en midi o algo, güey, de no se habla de Bruno, güey, es que ya encontré la letra, güey. Ya encontré la letra que te mandé, Lalo. Ah, la verdad, estuvo bien verga. Póngale en midi. A ver, tú me dices tres. No se habla de la lesmanía. No, no, no. No se habla de la lesmanía. Él dijo, Viu, tendrás. Y nadie me ve. No, no. Él dijo, Serás campeón de bus. Y justo así no fue. Él dijo, Me quedaría sin pelo. Y mírame bien. Él vio en mí un destino gentil, una vida de colaciones. Y que así el speedrun vas a lograr. Como tu canal va a madurar. Oye, el partner no llegó. No se habla de SNES manía. Fabi men, tu canal se perdió. Lo cual es la otra que te mandé. Ah, ya la encontré, güey. La que era de la mona, la mona fortachona, ¿no? Que te puse que era la letra de Fabi, ¿no? Siempre fuerte, imparable. No veo juego en la tierra que no pase. Gano copas, gano torneos. Y mis reflejos sé lo que valen. No pregunto, ejecuto. Mis speedruns son del hierro más duro. Cupheads, Ninja Gaiden son fáciles. Se rompen, se parten. Yo juego y aplasto. Si es lo necesario, más. Ay, güey. Es que no me dejen así. Que en momentos de aburrido en mi jale, güey. Porque me pongo a divagar en las casas. Porque es que yo creo que a mamá. Oh, mami, güey. Güey, piche chato. Yo neta pensé que conocías a Triline, güey. No, güey. Como te la pasas pegado a TikTok. Yo dije, ah, este vato. O sea, por X haya motivo entre todos sus chichones. Obviamente. No, pues es que entre todas esas. Se pierde, güey. Le ha de haber escuchado alguna vez una frase Triline, güey. O sea, he visto esos videos, güey. No sabía que era un... O sea, yo he visto que tenían cosas como... El recorrido ese de Minecraft. Y luego ponían de que sí el tiempo. O sea, y tenían así cosas muy... Topo. ¡Ah! Tren copyright. Ya hemos ido. Ya perdimos el episodio. Güey, si no lo perdemos con el MIDI de... De... Pues ya chingamos, güey. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Es que la neta hay muchos... Ahí está, güey. Hay muchos mames de la YouTube que no entienden. Ahora sí, güey. Ahora sí, güey. Justo está la morra diciendo... Y acá no lo puedo. Puso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber. Te notas al ojo con pensamientos paralistas. Esa sensación de que está todo perdido de que ya nada volverá a ser como antes. Y torturas. Recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento. Pero comparado con lo que siempre es ahora, podría incluso decirse que... Fui tan feliz en saberlo. No mames, güey. Sí, pero... Ay, güey. Ese mamá ya lo voy a usar. Güey, tengo que encontrar así de que toda la neta... Bueno, es que hay parte de la letra que se escribió para... Nos habla de la enedmanía, donde también hay como que otro... Hay otro tema que no podemos tocar ahí. Lalo sabe qué es, güey, pero no podemos tocarlo, güey. Porque descubrimos que existe una Karen entre nosotros. Enfoca, mamá. Oh. Tengo pinche lluvia, güey. Mamá. Chichato, güey. No, a mí de repente déjame mames, güey. Vas a ver que me vuelvo loco, güey. No, güey. Neta, neta, güey. Neta, me lo juras. Sí, voy a hacer así un TikTok hablando así de... De... ¿Cómo se llama? De los emulapobres. Es confuso, güey. Mamá, tienes que... Es que, güey, neta. Vato mamador de consolas... Retro. Pero, o sea, llegando obviamente al punto de... Me da... Me da... Sí, sí es... Sí es vato que es... Que si tuviera ahorita mi edad o... O un pedo así de 18... 18-15 años, escucharía Three Line. No, güey. Oye, luego ahorita así de... Andaba ahí viendo que en Gameplan estaban a 3x2, güey. Los juegos de Switch, Play 4, Xbox... Bueno, no, serie X. Y estaba una pareja, güey. Pero se veían como de 18-21, güey. O sea, jovencillos, güey. Y estaba el chavo diciendo así como que... Oye, es que quiero... O sea, quiero comprarme un Switch... Pero tengo una duda. ¿Puedo jugar juegos de Super Nintendo... Y de Nintendo 64? Y la persona que atendía ahí el Gameplan, güey... No supo contestarle, güey. Y se quedó así callada y dijo... No, solo los juegos que tenemos aquí. Y yo así de... Morra. Dile, le vendes una tarjetita del Switch Online... Y ya, güey. Ya con eso lo convenciste. ¿Qué estás viendo, Darkhan? ¡La verga! Ya viendo porno ahí. Pero fíjate dónde, güey. En YouTube. En YouTube. Busque... Busque clases de amamantación. Yoga. Yoga desnudo. Ese fue un mame que una vez lo vi en Reddit, güey. Y yo no lo creía, güey. Hasta que ya de repente... El mame de este canal, güey. Déjate el... Encuentra el video con el que lo... Porque o sea... Antes era... A ver si... A ver si YouTube, este... Nos censura. Era un pedo así, güey. Ah, este, güey. Dije, a la verga. Darkhan se va muy extra. La cara que cae. Güey, pues... Es que, o sea... Ya estaba viendo aquí en Tranqui YouTube, güey. Así, güey. Y de repente... Oye... Yo creo que lo... ¡Atraí! Lo peor que le pudo pasar a YouTube, güey, fue que le metían en lo de shorts, güey. Ah, sí, güey. Güey, esta madre está rotísima, güey. Lo de los shorts. ¡Uh! Usted sigue el mejor canal, güey. A nuestros amigos del Tecnódromo. Saludos. Besillos en el... En el Yoyopo. Así, mira. Rombos, rombos de amor, rombos de amor. Así, así, chato. No, mira. Besillo en el fundillo. Es así, mira. Rombos, rombos. Ah, grandes... Grandes cosas de la televisión regiomontana. Moncho de nico. Es que, güey. Pinche moncho es algo... Algo raro, güey. O sea, es un mame que... Que sé que está raro, pero aún así, este... Me divierte mucho verlo, güey. Debe de ser, güey. Los mames regiomontanos son lo más raro del mundo, güey. Pero... Muy buenos. Güey, es que hay uno... Hay un video, güey. Donde está ese vato con su hijo en el... ¿En el super? Ajá. ¡Qué pedo la... Güey! Está con su hijo en el super. Y con su esposa, güey. Y dice... Y le dice a los... Le dice a... Este... Al niño. Más o menos... Agarra un pepino, güey. Y le dice... Más o menos así estamos. Dijo... Tú tranquilo. Y la... La esposa de ese, güey. Le plazo... Le pasa un pinche platanito de esos manzano, güey. De esos chiquititos. Le dicen... Es cierto, estás así, güey. Uy... Qué madre, güey. Y luego se pasa con las frutas, güey. Con las papayas. Y le dice... Esto... Esto... Algún día... Lo vas a ver... Lo vas a ver... Pero sí, güey. Agarrando... Agarrando la papaya. Vamos a ver... Es que... Es que ese mame del poncho del higrid, güey. Es un mame... Extremo, güey. Pero... O sea, da risa y todo, güey. Pero sí, hay mucha banda... Ay... Es más graciosa la cotorrisa. Que por cierto, aquí cuando... Aquí vinieron del Pal Norte, güey. Y la gente se cagó, güey. Pero bueno, pues es que también el regiomontano no entiende el humor del centro del país. No es que sea malo, güey. No es que ellos no sepan nada. No es que ellos no sepan de humor. A veces. No, no. Pero es que también, o sea... Si aquí... O sea, hace ese chiste así como... Nada, pues agarré el metro en la estación. No sé qué. Güey, aquí solo tenemos dos estaciones de metro. Ya, güey. No mames. Oye, no. Que es que ya... Fíjate que... Que compré una torta de tamal. O sea, aquí esa mamada no se sabe, güey. O sea, ese tipo de cosas... Los chistes no dan risa. Pero así mucha banda sí se les... Así como que subieron videos de TikTok en el Pal Norte de que... Güey, me vine a la zona más aburrida, güey. Era la cotorreita. Y yo... Ay, qué m... Sí son aburridillos. Cuando no... Cuando no traen... No traen un mame, pero así súper roto, güey. Esos güeyes dan muchísima hueva, güey. Pero muchísima. Yo nomás he visto así de ellos como... Los videos que salen en TikTok, güey. Donde como que la banda sube su... O sea, sus pedacitos, güey. Del programa, güey. Y de repente uno te da risa, güey. O sea, no todos. Sí lo acepto. No todos dan risa, güey. Pero uno sí me cagó un chingo, güey. Que me acordé mucho, güey. Cuando le tiran mierda a la UM, güey. Yo nomás estoy viendo de fondo sus dedos. Güey. Topa, topa, topa. Aquí me ves. Y ahora... ¡Hala! Darkan. Mira, mira, mira. Un truco de magia, un truco de magia. Te voy a desaparecer, güey. Vame. Perdóname, muchachos. Oye, que ahorita... Bueno, ese fue el anime de moda de meses pasados. Ah, güey. Ya tiene como un año este... Como un año o dos, güey. Ahorita, ¿cuál es el de moda? El de la cosplayer, ¿no? Ya también ya va de salida. Porque acaba de terminar la temporada, güey. Yo vi mucho mame con uno de Spy Family. O no sé qué chingados. Ah, Spy Family es ahorita el de esta temporada. Está bueno, fíjate. Ese... Está chidillo. Está, está, está bonito. Ey, Spy X Family. Ese mero. Está bueno, güey. Pero pues, o sea... No mames, tienes que entrarle muy a huevo. Uf. Ah, no se ve, güey. No, y ahorita también así... Pues el que hace poco me aventé fue el de Comi, güey. El de Comi hablar en Netflix. Comi no puede comunicarse. Sí, güey. Está chido ese. Ese está bueno, güey. Está en Netflix y ya la otra semana sale la segunda temporada. Y la verdad, la neta, el doblaje en español sí está verguísimo. Sí, el personaje de Nagiri o Nagiri. ¿Cómo se llama? Nagimi. Nagimi. Nagiri es la de... Nagini es la de Harry Potter. No, no me hable de esa chingada que vos tenés que verla, güey. ¿Por qué, güey? Vas a ser... Sí, ¿me lo van a llevar a ver animales fantásticos? Sí, cabrón. No lo haga. No lo haga, compa. Ni de Warner creer en la misma franquicia, güey. Yo estoy enojado, güey. Yo no quiero verla, güey. No apoye a Amber Heard. Amber Heard es inocente, güey. Aquí dividiéndonos, ¿no? Dividiéndonos por el... Por los ratings, por los ratings. No, yo ahorita de que... Mi esposa quiere ir a ver esa de animales fantásticos. A ver si estos días voy, güey. No, ve Morbius mejor, güey. Así de... Ve Morbius, güey. Ah, güey. Yo el otro día que fui a ver la de Sonic 2. En la entrada te daban un pinche posterzote si comprabas entrada para Morbius. No mames, güey. Y nada más como yo iba a llevar mi boleto, pues ya no lo compré. Y no he regresado. A ver, todavía tienen. Pero ahí tienen un altero. Como que de plano nadie compró esa mamada. Nadie quiso Morbius, güey. Nadie la quiso. No sé por qué, güey. Pues nadie, nunca. Pobre actor, güey. Ya. Sáquenlo a la verga. Ya, güey. Ya. Ya que le toque el mismo destino que Will Smith y Johnny Depp, güey. Ya que se han cancelados para siempre. Güey, no da una el compa. No da ninguna, güey. Aunque yo no sé qué es peor, güey. O sea, la actuación de... O sea, la carrera de actuación de Jared Leto, güey. O el hecho de que Michael Kitton, güey. Tardaron chingos años en convencerlo en volver a ser Batman, güey. Y esa película está más salada que la chingada, güey. Flash cada... A la... A la verga, güey. Se mame de Sonic. Yo no sabía que Darkan era f... No, güey. No, no, no. Solo Sonic puede lograr eso. Güey, solo Sonic puede lograr dos películas chidas. Ya, la mejor saga de videojuegos. De películas de videojuegos. Se la mamaron, güey. ¿No la ha visto, don Darkan? Güey. No la he podido ver. Mira. Mande a la verga a Animales Fantásticos y voy a llevar a Sonic 2. Quiero que esto pase, güey. Yo quiero que esto pase, güey. Si va pa... No. Se va a los pinches alpes suizos. ¿O sabe qué pinche lugar así? Y se lo coge una gorda, güey. Sí, güey. Se quedan dormidos ahí a medio pinche bar. Y de repente ya cambio de escena. Y está una señora gorda atrás de él. Bien pegada ahí. Bien abrazada. Oye, y luego también. Así como que en la película, güey. Que algo que está bien pasado de lanza, güey. La película es demasiado inclusiva, güey. Porque no puedes decir nada sobre la relación entre Tails y Sonic, güey. El amorío ahí. El triángulo amoroso bizarro. Mamá, me son a mí. No. A Tails sí te lo ponen como que medio ambiguo, güey. Y es así como... ¡Sonic! Tiene expresiones de orgasmo cuando lo ve. ¡Sonic! Yo te veía desde mi cama. Y yo por eso te vi desde mi cama. ¡Oh, Blaziken! Ah, no, no es Blaziken. Es Braxian. Del Fox. Ah. ¿Cómo que Del Fox? ¿No es la evolución? No, no es la evolución, güey. Ah, ya. Documenta, atención. Documenta, atención. Aquí siempre el meme del Hulk llorando, güey. Lo siento, compas. Se me están olvidando los... Se me están empezando a olvidar los... Ah, pero sí ves Sonic, güey. La neta. Gran película. Grandes mames. Grandes referencias. Todo, güey. Ah, sí. Fíjate. Sonic tengo más ganas que ver animales. Yo nada más quiero ver animales plásticos porque sé que sale yo en mi tercera parte. Gracias, mamón, güey. Ah, no, ¿verdad? Ya lo corrieron. ¡Ay, no! ¿Por qué me hicieron esto? ¡Qué única razón para ir! Gracias, mamón, güey. Y podemos ver que Ezra Miller todavía actúa bien, güey. Todavía no estaba loco, güey. Fue hace nueve meses. Eh, que también ya me lo van a cancelar, ¿verdad? Ya, tampoco te digo que la película esa de Michael, donde regresa como Batman, güey, ya esa película nunca va a llegar, güey. Es que se imagina que si la cancelan, pues ya le dan su puta madre a todo el universo cinematográfico, ¿no? Porque a huevo, todas las que ya están grabadas, la de Aquaman y no me acuerdo cuál otra. Aquaman, eh, Black Adam, Shazam 2, güey. La Mujer Maravilla, creo que hay otra, güey. O sea, Batichica, Superchica, güey. Todas esas, güey, ya están grabadas, güey. Y que esta película les va a partir su madre, güey, si no la estrenan. Sí, güey, está bien loco ese desmadre, güey. No sé si les vaya a valer verga y no lo vayan a cancelar, arriesgándose de que nadie vaya a verla. Porque, pues, ya ve ahí los que, según eso, los pedos que se arman. Sí, no, es que el actor ya está bien. Oh, gran fondo. Gran fondo de podcast de calidad. Oigan, pero Don Disociado es el que se le anda rifando, güey. Gran serie. Ah, Don Disociado, güey. Gran serie, güey, gran serie. Es lo mejor que ha salido, güey. Ay, sí, sé que, sé que... Nomás no hacer una te van a mandar chingadas. Pues sé que Darca iba a decir, sé que no me van a creer porque yo soy fan de DC Comics, pero sí es una serie chida de Marvel. No, güey. Es que es una serie que está muy bien hecha, güey. Neta, no te crees que sea para empezar de Marvel y segunda. No te crees, güey. Que tan buena serie, solamente aplicaron la de Netflix, güey. Nomás salió, le dijeron adiós al contrato del vato, güey. No mames. Se lo cancelaron, sí, güey. Ah, a la verga. Entonces sí nada más es un... Cancelaron a Oscar Isaac. Sí, güey. A la verga. Ah, seguro es porque se va a ir a hacer dundo. A la verga y se le acomodó el pelo. Tómale foto, güey. Tómale. Ay, mero. Listo. Ahora se lo mando. No, mames. Pero... Oye, pero bueno, para el último capítulo este, el tercero, güey. En Egipto, güey. Neta, güey. Nunca pensé realmente tan ácido, güey. Como el del conchu, güey. Diciendo, yo creí que sí iba a hablar, güey. Y el vato se teó, güey. Así, ah, la chingada. Yo, no mames, güey. Güey. Güey, está bien chingón. Que ese güey es el único que se puede chapulinear a sismo. Para empezar, güey. Eh, a la verga sí es cierto, güey. Es el chingón en el sol, güey. O sea, no sé. Aquí Mark Spector, así en realidad, va a ser como que nada que ver con las cosas que gusta mi esposa. No sé para nada mi esposa. Y el Steven, hola. Hola, yo sé de historia egipcia. Te quiero coger. Y ya, la otra con el mazapán bien desbaratado. Pero gran serie. Señor disonante. Uf, oiga, gran barba del arcane, ¿ya la vio? Ya, ya, mira, trae barba del... Todo un señor. Trae barba de periodista vejez. De persona que te va a poner consejos en rol, güey. Que te va a decir, no, pues yo este año que aprendí a rolear, güey. Uf, no mames. Vato que le urge coger. Güey, ¿qué te hice yo, güey? ¿Para que me andes atacando de esa forma, güey? Que me anden insultando así. Aprovechamos que se quitó los audífonos para viborear. Pensé que éramos amigos, ¿no? No, no, eso es un sacrificio por la comedia. Oye, ya salió el mensajito de que ya nos van a cortar la llamada, güey. Ah, entonces... Simón, cuatro minutos. Otra, porque ves que nos tardamos como media hora. Sí, ya para grabar la perdida de los últimos diez, güey. Los últimos diez, güey. Que ya para... Ya ves que hacemos el programa solo de cincuenta minutos. Porque luego no nos escuchan, güey. Y luego nos pasa ahí como... Lalo y yo estuvimos viendo estadísticas. Y si tu programa dura más de una hora y media, al chile nadie te va a escuchar. No te escuchan, güey. A menos de que haces de rápido y curioso. Güey, eso solamente lo pudimos aprender en los cursos gratis de Creana. Creana, por eso recuerda, utiliza el código de creador losprovincianos en creana.com y obtén tu membresía al 2x1 para que la compartas con alguien. Recuerda, Creana, siempre con... Güey, al chile, güey. Ya me están saliendo esas pinches mamadas de hacerlo bien. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra que usan? Orgánico, güey. Orgánico, güey. Orgánico. Como ahorita ya me dio sed, pero con la nueva Coca-Cola 8-Bits no tienes azúcar y además tiene un sabor. Recuérdalo, si quieres entrar al metaverso, Coca-Cola 8-Bits. A ver, déjenle paso... Novo link. Novo link, adiós. ¡Hazé, bro! Ahí está, güey. ¿Escuchó? Sí. ¿Sí? ¡Sí! Ah, es que me dice aquí, tu micrófono está desconectado y yo... Güey, lo veo prendido. No, por eso se escucha. Pero sí, ya me sale eso orgánico, güey, los comerciales, güey. Ya le estoy aprendiendo el mame. Como también ya le aprendí al mame de hacer pixel art, güey. En Excel, pixel art en Excel. Pixel art en Excel, güey. Ahí para matar la oficina. Oh, ya me están saliendo unos mames bien locos, güey. Uf, y andan gótica. Oigan, ¿y si vieron la película de este pinche vampirito que brilla en la oscuridad de Batman? Yo estoy esperando que salga ya, güey. Pues ya mañana sale, güey. ¿Ah, sale mañana? Mañana o el lunes, güey. El lunes, güey. El lunes. El 18 sale. Ya la ves en HBO Max, güey. Ah, yo sí fui a verla al cine. Sí o no, que es el despertar del cine. Yo nomás digo, la gran película, güey. Pero ha de ser así como que... Verga, güey. O sea, pobre para el Robert Pattinson, güey. Que ya lo van a estar comparando toda su vida con el de Christopher Nolan, ¿no? Ah, pendejo, güey. Que pinche Batman culera el de Christian Bale, güey. Solamente la primera película es buena. Bueno, sí, Batman inicia, sí está buena. Y la segunda se la lleva el Joker. No, eso nomás fue porque se murió, güey. Al chilenio... Bueno, sí, es cierto. Al chilenio está mejor la actuación de Jared Leto, güey. En Escuadrón Suicida, güey. A la verga. Con su tatuajillo en la mano y riendo así. Cuac, cuac, cuac. Se suicidó, denle un Oscar. Así pasó. Y el Will Smith, todo pendejo, agarrándose a putas un comediante para que le dieran el Oscar. Se hubiera suicidado y ya. Ya, esa verdad. No me lo cancelan. Ah, creo que no podemos decir suicidio aquí, ¿verdad? Pues ya lo dijimos tres veces, güey. Ya que si nos cancelaron, pues nos cancelaron. Ya nosotros vivimos al límite, güey. Güey, es que solamente en algunos países del mundo puede decir esas palabras. Aunque yo también quiero... Ya ves que están baneados en varios sitios. Pero ¿sabes cómo podríamos hacerle para que no pasara así, güey? Oh, va, güey, güey. A la verga. Güey, ahorita que dices ese pedo, güey. Que pones esa imagen. Hay un bato en TikTok, güey. Que hace así como sketches de países, güey. No es el de historia para tontos. Es un morro, güey. Pero hace así como unos de que... Rusia De la guerra Y luego así de que Alemania, ¿cómo ves que los países Están formando con Rusia Para una pelea? Y luego sale disfrazado Así como Hitler Y luego, pues como dicen La tercera es la vencida Y yo, pinche chiste culeriza Ay no, pero Me encanta la foto de Darkan Como Hitler Oigan que ahí en la aplicación Que utilizo para Cinema Mostacho Como es por parte de Spotify Si me celó la alerta de que no puedo decir Esas cosas, no mames Si no, si, crán Ah que spoiler alert de Cinema Mostacho Va a haber invitados Ah si, tenemos un super invitado Programa especial de La importancia de sentarte en la butaca Del J25 de una sala Para que el sonido te llegue al 100% La importancia de ver Batman en IMAX Con un proyector Con un foco bien calibrado Si, no Va a ser un gran episodio Que, bueno Ahí Lalo Hace poco estuvimos hablando Y si soltó varios spoilers De que ya Ya tiene planeado Sus 50 episodios O sea, no tenemos planeado Provincianos, güey Si tenemos Si tiene planeado él Si tenemos No mames, güey Yo estaba esperando Que Darko me dijera Pues también va a volver La mofeta O algo así No, ya estoy Ya está en planeación Y es De hecho ya está hecho el guión Ya están hechos los audios Solamente me falta terminar La captura del video, güey Del gameplay Solamente eso me falta Pero ya, ya, ya Prácticamente Yo espero que Viernes De esta semana Salga, güey ¿Quién lo diría, güey? Después de como dos años De que el chile El contenido valió gorro, güey Ya estamos Es que es la nueva normalidad, güey Oye El Mijales se la mamaron, güey Dijeron Ya no hay COVID Así que ya todos regresan Y luego de que Pero horario de 9 a 6 Güey Así de no mames, güey La mierda Me chingaron, güey El horario Ya voy a ir todo el día A la oficina Le quieren recuperar Las horas del home office Sí, güey Las quieren recuperar Y luego dijimos Bueno, dependemos De tener una hora de comida Nos dijeron ¿Podemos salir a comprar algo El Oxxo? A la verga Qué culé Pero no es de ley Que debe tener al menos Media hora de comida Pues se supone Pero pues aquí Ay, Chato es abogado No mames Soy abogado Y trabajo Tengo Me voy a poner Mi partición de justicia Tú eres el único Que tiene tu respuesta, cabrón No digas Un dejado No, y aquí es lo que voy, güey Hágalo de pedo Soy abogado, güey Y trabajo en lugares De sin parte de justicia, güey Y al chile, güey Somos los trabajadores Que más injusticias Que tenemos Hace poco vi, güey Que ahorita Más me del sindicato Que porque se hizo viral Un video Lo puedes encontrar Bien rápido en Twitter De un titular, güey Gritándole a un trabajador, güey Que era un idiota Porque el vato Le pidió un día de descanso, güey Le dijo Oye, ¿no? Una familia Doctoria Algo así Y el jefe, güey Le gritó, güey Hasta de que se va a morir, güey La mierda Y luego salió ya Así como Pues la suprema corta Decir Queremos a los trabajadores Ese tipo de actitudes No se van a permitir Güey, les vale madre Uy, gran imagen Ay, no Es que muchachos, güey Está bastante cabrón tu pedo Güey ¿Cómo que no? ¿Cómo que no los dejan comer, güey? No, güey Pues es lo malo, güey Es que es lo malo Cuando trabajas para gobierno, güey O sea, se les olvida, güey Que tú también eres trabajador Y creen que estándoles Crees que estás haciendo un favor, güey O sea, güey Tú nomás vas a jalar por la lana, güey O sea, eres como en cualquier otra empresa, güey Pero ellos creen que porque Como es gobierno, güey Es un prestigio Y debes dincarte siempre Y no es así Pero luego ya tengo más, güey Porque luego me puedo Ay, no, luego Me mamaría que Que afuera de su empresa Este el logo de Empresa socialmente responsable O el de Great place to work Ándale, güey Güey En reseñas de Google, güey Excelente ambiente laboral 10 de 10 Puro amenazado Ahí para que en LinkedIn Ponga que está bien, vergas El lugar donde trabaja uno Oye, que yo ya me emocioné Donde usted trabaja, don Lalo Luisito Ah, ya vio el Me mandó el link Pero fíjese que no lo he checado No, Luisito Comunica Hizo un recorrido de las instalaciones, güey Ahí anduvo en la empresa Donde hacen el ungüento ese Para la piel reseca Para la cola Porque ahí Ahí dice Luisito Comunica Que pues te tienes que quitar Toda la ropa Y tú y te pones un Como Traje esos de De plástico o algo Y te pones tus zapatos Y todo Sí, no Traje de plástico Esterilizado Ándale Y yo dije Ahí está Lalo Feliz Desnudo ¡Wiii! ¿Cómo? ¿Cómo que Viste Lalo? Es que dice el vato ¿Por qué te desnudan, güey? No, pues que todo Tiene que estar Súper esterilizado Sí, para que no lleve Contaminantes en la ropa Con la que ya entró A esa parte de producción Güey, ese Es de esas Donde te esterilizan Con un chingo de aire Así como que En una camarita Casi, casi Eso fíjese que lo he visto Más en las electrónicas O en las de alimentos Según En las Farmacéuticas Aquí a nivel nacional Tienen nada más Exclusas Que van cambiando De aire filtrado Ah, ya, güey Ah, pues es que yo Según yo Esa fue tecnología Desarrollada por Gil La verga Uy, esos cursos De creanda Eso salió más orgánico Que el pinche comercial De Chato Y la Coca Cero Es Güey Imagínate Así, este ¿Cómo podemos? Hay que pensar Un comercial orgánico Para Cinema Mostacho Y para La comunidad Un crédito Pero que está bueno Es que también Necesitamos llegar A muchos más lugares Muchos más País Mames Así Internacionales Letty Jobs Ajá Letty Jobs Pero así Pero ¿sabes Cómo llegamos A esas páginas Medio raras? Güey No, a ver Dime Darken Gracias a NorthVPN Güey Nuestra patrocinadora Oficial Que tanto amamos Porque con NorthVPN Nosotros podemos Acceder No solamente A una web Ubicada aquí En México También podemos Ubicarnos En el Netflix De Estados Unidos O con este Mame Que ahora Netflix Jala puro anime Güey En Netflix Japón Güey Pedos así Güey Por eso NorthVPN Nos da Un descuentazo ¿De cuánto Nos da el descuento Chato? De un 30% Si utilizas El código Los provincianos Link en la descripción Gracias NorthVPN Se amamos Y se la mamos Oh Y con eso Cerramos un gran programa Bueno Adiós Pimpollos Y recuerden No ponerse Pantalones Muy ajustados Porque como es Época de calor Los huevos Se convierten En panache Salud Este consejo Te doy Porque tu amigo Himad soy